Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo configurar controles en Immortals of Avilm. Pues bueno, primero entramos en Configuración, luego seleccionamos aquí Controles y aquí es donde podemos configurar todo. Por ejemplo, en Avanzar quiero poner la tecla esta. Y aquí pulsamos y hacemos con todo igualmente. Y bueno, si te ha gustado el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, vas a crecer canal.